¡Mira, pero me da asco! ¡Mira! ¡Luke se lo ha comido! ¡Luke! ¡Luke! ¡Ay! Me está sonando el teléfono, lo siento necesitamos un paréntesis, llega el momento de juego de Luke. ¿Cuáles son los juegos de Luke? ¡Corre, venid! ¡Rápido! Es que tiene sus 5 o 10 minutos al día, ¿eh? ¡No me lo creo! ¡Muy buenas, chicos! Estamos en un nuevo vídeo Chicos, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? Sí, estamos otra vez aquí, en la mansión Jaques, chicos hemos vuelto sanos y a salvos, gracias a Dios, chicos. Al final salimos de allí de esa casa donde estaban los malignos los enigmas y hemos conseguido escapar de ellos. Sarita consiguió distraerlos y al final los mandó para arriba para la casa mientras ella bajó rápido con nosotros y ya estando en la calle conseguí tener energía máxima y teletransportarnos aquí a la casa. Hemos vuelto todos sanos y salvos. Menos Brujinda, chicos. Brujinda, por lo visto, se entretuvo con un gato porque era un gato negro y resulta que era un gato de otra bruja que vivía por allí, amiga suya. Entonces lo que hizo fue ir a esa casa y la bruja le dejó una escoba para poder transportarse aquí y Brujinda ha venido en la escoba, ha aparecido por allí por la piscina, chicos. Y está también aquí con nosotros, gracias a Dios, chicos. Al fin estamos todos aquí perfectamente. Y todo gracias a vosotros, chicos porque nos ayudasteis mucho con todo. Aunque ahora han pasado unas cuantas cosas que os tenemos que contar, pero lo van a decir las chicas. Mira que están aquí. A ver. ¿Quién tenemos por aquí? ¡Laurita! Hola, hola, chicos. Yo soy Laura y bienvenidos al vídeo de H4, chicos. Cuéntale, cuéntale a los chicos. Nos acabamos de encontrar un montón de globos rojos. Ya sabéis quién lleva globos rojos, el payaso Pennywise. ¡Ay, Dios mío! Ese maldito payaso otra vez. Y encima ha dejado como unas letras, una P y una W, que si lo piensas, una P y una W, ¿qué significa? Una P... ¿Parque Warner? Sí, podría significarlo. Pero eso no significa. Significa Pennywise. Pennywise, está claro. Pennywise, que se escribe así. Pennywise. 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 Penny, el nombre, el apellido, no lo sé. Pero vamos a ver, el payaso yo para mí que había desaparecido ya de nuestras vidas para siempre, Laura. Yo te digo que el payaso ese no se va a ir porque todavía tenemos una cosa que él está buscando que es el anillo de invisibilidad. Es verdad, todavía está. Todavía lo busca. Hasta que no tenga su propósito, no se va a ir. No se va a ir. Y la prueba es esto. Fíjate, chicos, aquí están las letras para que las veáis, mirad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me pongo a marcar! ¡Tiene que ponemos que a ver si funciona! A ver, tenemos aquí a Sarita. Sarita. Saluda a los chicos. Hola, hola, chicos y chicas. Yo soy Sari y bienvenidos al video, chicos. Resulta que hemos llegado a casa. Brujinda llevaba una noche entera sin estar aquí pues porque no habías conseguido salir del edificio hacker y se fue a casa de una amiga bruja suya. Realmente se lo pasó muy bien allí con la bruja. Se lo pasé muy bien pero no me esperaba esto ahora. Hombre, ahora llegué a su casa. Tú imagínate que llegues a tu casa y te encuentras un marco, o sea, una cabaña en la que hay globos rojos de Pennywise y la firma de Pennywise. ¡Oh! ¿Y esto qué es? Dos insectos. ¡Bichos! En vez de arañas como Goffey, ¿te acuerdas? Estos son bichos diferentes. Claro, yo había invitado a mi amiga, a mi amiga Gertrudis, que me había dejado a la escoba a venir a tomar el... ¿Cómo se llama tu amiga Gertrudis? Ah, la bruja Gertrudis. ¡Brujinda, saluda a los chicos! ¡Brujinda! ¡Saluda a los chicos, Jaime! ¡Saluda a los chicos! Chicas mías, mis brujindos queridos. Es que me lo pasé muy bueno... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Brujita! ¿Qué es esto, Brujilda? Es que sí, que tropezaba con la escoba antes, pero yo no me da cuenta que sabía que... ¿Dónde estaba eso? Allí arriba del todo, del tejado. ¿En el tejado? La tía ha liado, Bruj. ¡Claro! Y la has roto tú con razón, ya había escuchado un sonido, digo, ¿qué ha pasado? Es cuando había aterrizado, y ya estaba esto. ¡Machicodro, mira! ¿Qué? ¡Cuidado que se pica ya! ¡Cuidado, Laura, que está vivo! Cuidado, Laura, que está vivo. Ah, no, es de mentira, mira. De mentira, chico. Pero me da asco, ¿eh? ¡Machicodro, mira! ¡Machicodro, mira! ¡Machicodro, mira! ¡Machicodro, mira! ¡No! ¡Arvino de cuatro! ¡¿Qué? ¡Un arvino gigante! ¡Ay, qué grande! Y es roja. ¡Machicodro, mira, mira! ¡Una caca de Lu! ¡La piso para que veas suerte! ¡Una caca de Lu! ¡Una caca de Lu! ¡No! ¡Buena caca de Lu! A ver, a ver, Lujinda, una cosa muy importante ahora. Chicos, vamos a dar todo el like para tener suerte sin tener que pisar cacas, ¿vale? A las de tres. Para tener suerte para que, yo qué sé, para que el payaso no venga aquí más. A las de tres. una, dos y tres, loooole! pero mira chico, mira, 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 mira que mal Luke, maldito devuélvenos eso alí va, alí va tenemos que investigar riquís dámelo Luke cogelo Sarai, que no se escape que no se escape se va por allí Luke lo tengo, lo tengo va, va que se lo quitaba este ay me da miedo, parece de verdad a ver que lo veamos bien antes de dárselo es que va de picar a alguien ay, parece de verdad chicos mira Luke, como se vuelve loco 8 cuadras más que se va, ya que se agarra lo que he tirado yo no lo quería probar a ver, a ver, a ver, a ver el que, Virginda? mira allí, allí está el palo, yo he tropezado por eso, es un palo que ha metido aquí si voy a decir, ve, ve para que los chiles se haya caído que los palos se conocieron ah, sí, allí hay dos palos más mira, lo voy a acercar con la cámara, ahí está si, 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 si y tú has roto como los que hay allí, aquí que bestia, Laura, y se han caído dos pejas también se rompe todo es que venía con este aire, yo no sé Luke, que estás haciendo Luke, toma H4, está aquí en la casa creo que no me ha parecido ver una sombra será de la luna o si será de las campos de largo a ver una cosa claro, a ver chicos, una cosa, siempre os lo digo, es muy importante si veis cualquier cosa, por favor, decirlo aquí en comentarios vale, es muy importante que nos lo digáis para saber si hay aquí algún malo cerca, o ocurre cualquier cosa nosotros nos fiamos mucho de vosotros, vale a ver, yo estoy pendiente oye, pues chicas me están diciendo que creen haber visto alguien dentro de la casa ¿no? ¿no? si, lo están diciendo hombre, a ver una cosa, si Pennywise ha ido a la cabaña de Brujinda, ¿por qué no va a ir a nuestra casa? pero estamos seguros de que es Pennywise es que no estamos seguros, estamos aquí diciendo lo de la PYLOW pero lo mismo no es él pero vamos a ver, si están los globos pero que globos, estás mirado dentro de la casa a ver si hay algo no habrá alguien que nos quiera gastar una broma yo no, ya se piensan que yo soy yo de las bromas todo el rato si no, a ti te gusta mucho gastarnos bromas Brujinda, la última vez fue ella la que dijo ha sido Brujinda así que ha sido tú la que ha dejado eso en la cabaña que yo no he sido y tú ten cuidado, porque la Kaylee te va a quitar a las que siete y venga a decirme eso que no me lo recuerdes más que me encanta decir a las chicas uy chicos, hay una cosa ay, me está sonando el teléfono lo siento, necesitamos un paréntesis llega el momento de juego de Luke corre, coge la cámara ¿cuáles son los juegos de Luke? ¿qué? hoy es noche de Free Fire arriba, arriba ¿cuáles son los juegos de Luke? los juegos de Luke, corre, venid rápido, que tienes 5 o 10 minutos al día una toalla una toalla rápido que se resfría aquí todavía no es época aquí todavía no es época para bañarse la bujoria esta llevadla a su cabaña, que va a la caja ¡No! ¡Sensores! ¡Sensores! ¡No! ¡Ayúdala rápido! ¡Ayúdala rápido! ¡Rápido! ¡Ayúdala! ¡Pero Brujinda que todavía no llega el tiempo de bañarse! ¡Me he hecho! ¡No! ¡Ya no más! ¡Por favor! ¡Rujinda que te vas a coger algo! ¡Rujinda te has llenado las botas de agua! ¿Pero qué te ha dado? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has tropezado por allí? ¡¿Qué te he puesto la zancadilla?! Yo no le he puesto la zancadilla ¡No! ¡No me vayas a tirar al agua que ha sido sin querer! A ver chicos, lo que hay que hacer es después de que Brujinda se haya tirado al agua pero lo que hay que hacer ahora es volver a apugarla ¡No! 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 ¡No volvecillo! ¡Me da pena! ¡No! ¡No empuje! ¡Ay Salita! ¡A ver un momento! ¡Vamos a secarla! ¡Siéntate al sol! Siéntate, ya lo sé, porque ahora mismo... ¡Siéntate al sol, Brujinda! ¡Ay Dios mio chico! ¡Pobre Brujinda! Se ha mojado entera, mira Mira como tiene la bota de agua Mis calcetines brillantes de bruja Ay que bonito, mira Lu, como va a ayudarte Laura, ayúdame No me puedo adaptar La bota llena de agua Brujina, si querías bañarte Solo tienes que decirlo, no tirarte agua como nada Meterte por la escalera A ver, a ver, a ver Son muy bonitos, la verdad ¿Cuántos días llevas con ellos? Pues me los puse a dar que me bañé Ah, vale, vale Me dio el baño y ya Responde eso para secarlo, pobrecita Ay Dios mío chicos, en Málaga todavía En España, es primavera No es tiempo de bañarse No hay verano Lo que tenemos que hacer es ir a tu cabaña por otro traje tuyo Este está empapado ¿Qué no? ¿Cómo que no? Esta lucha se empeña, está lastimada Chicos, no es bueno quedaros mojadas Todavía no es tiempo, está frío Es desgazado algo Brujina, métete en la piscina a ver si Luke se quiere bañar No, que ya se tiene que secar, pobrecita Eso Brujina, pero métete en los pies a ver si Luke se mete Yo no me meto más que ya me he bajado bastante A ver, una cosa Vamos a preguntar a los chicos Venga, a ver Todos, chicos Si queréis que Brujina se meta otra vez en la piscina Decid todos que sí Tenéis que poner en el comentario sí Si no queréis que se meta La podemos empujar si queréis Si no queréis que se meta Decid que no, chicos Elegid vosotros Yo digo que no Porque me da pena, chicos Pobrecita Se ha caído sin querer Pero deciros vosotros un comentario en el estreno A ver, a ver lo que están diciendo los chicos Si quieren que se meta, ¿no? Sí, sí, sí Sí Oye, pero mira que buenos son los chicos Brujina Están diciendo que no quieren que te metas Porque te vayas a resfriar Qué buenos son, ¿eh? Para que tú veas, ¿eh, Brujina? Ay, chico, soy yo el mejor Pero es que me he caído Porque ya es que tengo Ya lo he dicho muchas veces Pero tengo 105 años Y es a la edad de brujas Es como si tuviera 50 años en la edad humana Igual que la chica ¡Hala, te han caído las gafas ahí en la piscina! ¿Dónde? Allí Allí abajo ¿Dónde? Allí abajo ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.